Se llama Volverte a Amar Chiquitita, dice Muy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que nunca fue parado Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia se vuelve a ver Y aunque sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Porque tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería Volvería Apostar por este amor, a perder la razón Eres sola ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tu me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mi, desde que te vi no te dejo de pensar Porque tengo tanto miedo, tengo, tengo tanto miedo De volverte a amar Música 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 Música